Música Eres principio y final El Creador Onipotente Llego de Corea, Señor Tú creaste el sol Y las estrellas La expansión Del universo Eres poderoso Señor Eres la estrella Resplandeciente Luz que jamás Se extinguirá Eres eterno Jesús Eres eterno Porque no hay nadie Como tú Imposible De comparar Aunque ando y ande Subiré Eres eterno Jesús Jesús Su vida Dios Por mí Porque no hay nadie Como tú Como tú Imposible De comparar Aunque ando y ande Subiré Eres eterno Jesús Dios Yo Por mí Con el Señor Y en la guerra Eres eterno La fortaleza Amén. Tú eres mi Dios y mi Señor, mi Capitán y mi Maestro, eres tan mirable, Señor, eres tan mirable. Amén. Amén. Amén.